Más difícil de todo contra un gran rival Aunque por ahí opinaban que nosotros éramos pesados Y que éramos superiores a nosotros Yo creo que jugamos un gran partido Un gran rival lo vuelvo a seguir El mejor que nos tocó es metar Pero creo que tuvimos la decisión y la contundencia necesaria para ganar Pero controlé en el primer tiempo A los 20 minutos fue la primera llegada de ustedes Exactamente Es que ellos se venían a jugar por los tantos que se habló en la semana Yo creo que no era bueno Pero no vinieron a buscar Nosotros sabíamos, vos fijate que ellos hicieron un desmedido en el primer tiempo Y nosotros sabíamos que iba a ser así Por la experiencia que tuvimos ya en el partido allá Y en el segundo tiempo terminaron un montón de jugadores de ellos Alcalabrao, doloridos, que no daban más Y después, bueno, creo que perdieron la decisión Y empezaron a tirar centro y centro A apostar a los que mejor hacen ellos Pero creo que la diferencia de nosotros estábamos muy bien hoy Además de la que... La tomás que ocurre Dice que había ganado Zappo Dice que había ganado Zappo Estaban dos, tres minutos Va a ganar Zappo Bueno, acá ya El rival ya es lo de menos Ya acá Gracias a esto A lo mejor por el viaje Por los costos que puede llegar a tener Que lo convenga a su culo Y es que... Y es que... Y es que... Y es que... No, no tanto No, eso era un poco soberbio Nosotros vamos paso a paso Despacito Hoy decía en el diario Nadie lo tenía en cuenta Mirá donde llegamos Mejor que no lo tengan en cuenta Que lo sigan sin tener en cuenta Se sea bueno Edito Edito Gracias.